Ya es la dejo de corazón, ya es la dejo de amor Yo llevo la necesidad, porque es la dejo de paz Yo le sigo a mi papá, que es la dejo de paz Ya es la dejo de corazón, ya es la dejo de corazón Yo llevo la necesidad, porque es la dejo de corazón Yo llevo la necesidad, porque es la dejo de paz Ya es la dejo de miedo, que es la dejo de amor Ya es la dejo de mi vida, que es la dejo de luz Ya es la dejo de corazón, yo llevo la necesidad ¡Vamos! 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 Radio-S hazla plenitud! ¡Vamos! ¡Vamos!